Yo soy Luis Mesa y soy de Santiago. Quiero decirles que no tomen el curso de Alex Berezovsky. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Esta vez de Alex Berezovsky, que ya tenía como nueve meses que no hablaba de él, como pueden ver aquí en YouTube. El primer video que sale de él es mi video, lo cual me da muchísimo gusto. Ahora, su canal parece estar muerto. Sus videos básicamente no tienen ya reproducciones, nadie le importa, pero por alguna razón sigue teniendo comerciales en todas partes. Salen los comerciales, anuncios en todos los videos, en los míos, en todas partes están. Como pueden ver aquí, busco su nombre y sale hasta arriba un anuncio para su página, para su tribu digital, para que te metas, para, ahorita vamos a ver cuánto cobran, pues cobrarte un curso que aparentemente te va a ayudar a obtener libertad financiera, lo cual es muy dudable. Así que, sin nada más, empecemos con esto. Ahora, como les dije, yo pensé que ya había muerto esta estafa, que ya no había más de Alex Berezovsky, pero los veo todo el tiempo en anuncios, en todas partes. Así que entré a la página y vamos a ver qué vemos en la página de su tribu digital, qué podemos encontrar. Aquí dice, Aprende a crear tu propio curso digital y a monetizar tus conocimientos con mi programa, tu tribu digital, paso a paso. En otras palabras, literalmente, es un curso para aprender a hacer cursos, que por mí no está mal, ¿ok? O sea, hacer cursos, no hay ningún problema en hacer cursos. Si es un curso bueno, si es un curso que de verdad sirve y funciona y de verdad ayuda a la persona que está haciendo el curso y que está pagando el curso, para mí no hay ningún problema. Pero veamos qué más tiene que decir en este pequeño video el querido Alex Berezovsky. Te quiero invitar a mi grupo más cercano. Y mi grupo más cercano es la membresía de tribu digital, en la cual te voy a dar absolutamente todo lo que necesitas para vender cursos digitales a través del internet. A partir de este momento ya no estás solo. A partir de este momento, mi compromiso contigo es darte absolutamente todo lo que necesitas para vender cursos digitales a través del internet. Y por lo mismo te pido que pongas muchísima, muchísima atención. El objetivo de la membresía de tribu digital es, número uno, que tengas impacto, que puedas ayudar a cientos de miles o como en mi caso a millones de personas. A millones de personas, dice Alex, que la ha impactado. Ahorita vamos a ver si es cierto o no. Pero primero veamos su curso. Ahora, tips rápidos que ustedes pueden utilizar para identificar cualquier página de curso y ver si probablemente van a ser buenas o no. Un buen curso o un mal curso. O si es algo que realmente te va a servir o solamente algo que te quieren estafar. Pueden ver. Número uno aquí arriba dice, inscríbete hoy con un precio especial. Eso es la bandera roja porque seguramente no solamente hacer hoy con ese precio especial. Si tienen dudas, espérense un día, el día siguiente vuelvan. Y si sigue diciendo, inscríbete hoy con un precio especial. Es porque pues no es cierto, obviamente. Entonces, número uno. Número dos dice, atención, cupos limitados. Esto es un curso digital. No hay por qué, no hay razón por la cual habría cursos, perdón, cupos limitados. No hay ninguna razón. Así que, otra vez, otra bandera roja. Después dice aquí, precio especial por tiempo limitado. Otra vez, si vuelven el siguiente día, una semana después, y sigue el mismo precio, no es por tiempo limitado. Todo esto es para que generara un tipo de urgencia en cada persona y quieran comprar algo que después se van a arrepentir. Así que, número tres ya, la tercera, no, si dice tiempo limitado y no cambia el precio depende del tiempo, es porque probablemente son mentiras. Entonces, ¿qué más? Dice aquí que el valor total es de ocho mil dólares. Lo cual, ellos mismos ponen, no ocho mil, no es según nada. Nada más ellos dijeron, ¿sabes qué? Ponle ocho mil y ya, no hay ninguna razón por la cual debe de valer esto ocho mil dólares. Es una, es totalmente, no sé ni cómo decirlo, está exagerado. Y el precio aparentemente ahora son cien dólares por mes. Una suscripción mensual de cien dólares por esto. Increíble. Pero veamos a ver qué más tiene este curso. Esto es lo que te llevas. Módulo uno, tu tema digital, cuatro clases. Módulo dos, tu curso digital, cuatro clases. Módulo tres, tu negocio digital, cuatro clases. Todo esto por un valor de ocho mil dólares. Ah no, hay un poco más. Esperen. Recibe una clase cada quince días y sesiones grupales semanales con coaches certificados de tribu digital. ¿Cuál coach? No sé. Si no te dice los coaches o cuál coach o quiénes son, es difícil que compres algo así. además recibes estos regalos gratis curso, gratis curso, gratis dos clases de meditación y yoga. No sé por qué. Plataforma tribu digital y coaching grupal. Todo según él valorado en más de ocho mil dólares. Ocho mil. Imagínense eso. Imagínense pagar ocho mil por esto que obviamente nadie ha hecho eso jamás. Son números inventados. Esto pasa todo el tiempo. Y ahora lo está vendiendo por solo cien dólares mensuales. Que aún así es exagerado. Yo pensé que era nada más cien dólares y ya. Pero son cien cada mes. Esto es un robo básicamente. Hola amigos de tribu digital. Él se llama Luis. Desgraciadamente compró el curso de tribu digital y ahora su video es un anuncio para tribu digital. Tiene más de 200 mil reproducciones obviamente pagadas para los anuncios que vemos todo el tiempo. Así que escuchamos su opinión. Obviamente será positiva porque es un anuncio. Pero de todos modos digo por alguna razón esta gente sigue creyendo que testimonios son creíbles. ¿Quién de verdad cree que los testimonios de esos cursos son legítimos? Todo solamente está hecho para que digan lo mejor posible sobre el curso. Yo soy Luis Mesa y soy de Santiago. Quiero decirles que no tomen el curso de Alex Berezovsky porque si no quieren cambiar su vida no lo tomen. Es así de simple. Yo creo que Alex está cambiando la vida de muchos emprendedores y también está por ende está cambiando la vida de todas las personas que consumen los productos y los servicios de estos emprendedores. Ya lo escucharon si tú quieres no ser nadie en la vida compra sus productos según esta persona aquí vamos a ver porque según él obviamente tuvo ha tenido impacto sobre millones de personas así que vamos a ver sus videos que sus comentarios están apagados quería ver qué decía la gente sobre él están apagados sus videos por alguna razón no los videos más llenos comentarios ustedes se imaginarán por qué no puede la gente comentar probablemente no había cosas muy positivas que digamos pero aún así tiene 35.000 suscriptores y sus videos tienen 2.000 3.000 1.000 reproducciones aquí mira en este video sí tiene unos comentarios este no podemos ir a ver aquí varios videos 4.000 y fue ahí hace un año 400 reproducciones 400 por ahí 1.000 o sea ya sé que no todos son métricas sé que no todos son reproducciones pero si tú has impactado la vida como él dice de millones de personas en todo el mundo no sería un poco raro que nadie vea tus videos realmente digo mi canal tiene 14.500 suscriptores casi creo y tienen no sé 9.000 reproducciones 10.000 reproducciones 12 8 no sé creo que creo que encaja más con lo que tengo 35.000 y 400 reproducciones está un poco raro pero digo él dice que impacta a muchas personas ustedes fuzgan por ustedes mismos ustedes creen que es cierto esto además de esto tiene una página de facebook tiene 181.000 seguidores donde aparentemente él es un poco más activo creo sube fotos de repente no cada 2 3 días tiene como 5 14 20 likes 30 likes ustedes que creen ahora yo no puedo comprobarlo 100% pero es muy fácil ver cuando alguien compra suscriptores compra likes porque no se ve reflejado en los likes reales de cada post o cada publicación o comentarios no hay comentarios no hay nadie comparte su contenido nadie realmente lo ve nadie le da like como para tener 182.000 seguidores lo más seguro en mi opinión es que lo está comprando afortunadamente me encontré este vídeo donde él literalmente contesta o intenta contestar por qué tribu digital tiene tan pocos seguidores por qué nadie ve sus vídeos realmente aunque él ha impactado millones de personas por qué no tiene likes nadie comenta por qué no hay actividad y al mismo tiempo por qué él dice que él es no básicamente Jesús por qué el problema no me entiendan mal yo no digo que para tener un curso tienes que tener millones de seguidores o que para saber de lo que hablas tienes que tener un millón de fans donde sea o lo que sea no el punto no es eso el punto no es que tenga no tenga muchos o pocos el punto es que miente sobre eso sabemos que no tiene realmente tantos seguidores como él dice que tiene pero él está mintiendo todo el tiempo no es por qué nos dice nada más sabes que no tengo tantos y ya todo lo que está diciendo es mentira lo que dicen los vídeos en sus cursos el tiempo limitado lo de solo por hoy todo es una mentira para parecer más lo que realmente es tanto él como sus cursos y ese es el problema realmente por qué tribu digital tiene tan pocos seguidores esta pregunta la hace francisco tapia y de hecho mi queridísimo francisco tu pregunta era mucho más mucho más amplia la resumí lo más que pude pero tu pregunta tú preguntaste que tribu digital tiene pocos seguidores hablabas como de 20 mil de hecho en facebook tenemos 114 mil en instagram 24 mil pero eso no es lo importante tu pregunta era por qué si tribu digital que tenemos bastante experiencia tenemos tan pocos seguidores y comentabas también que uno de los coaches certificados de tribu digital que presentó y creo que fue Ítalo Espinosa presentó hace la semana pasada de hecho y él platicaba de una de sus páginas que tiene como 22 mil seguidores si no mal recuerdo y decías que por qué si Ítalo tiene como coach certificado tan pocos seguidores y tribu digital tiene tan pocos seguidores y tu pregunta concreta era cómo qué podemos esperar de ti si nosotros con tanta experiencia tenemos tan pocos seguidores y te voy a contestar mi querido Francisco cuando yo empecé mi negocio en internet en 2004 no existían las redes sociales afortunadamente ¿por qué es tan difícil contestar una pregunta tan fácil? ¿por qué siempre tienen que decir una historia de por qué hace dos años hace 20 años pasó no sé qué no sé qué la pregunta es ¿por qué tiene pocos seguidores? la respuesta es ¿cuál? siempre se tardan años en contestar esto porque ahí me di cuenta de que el único marcador en cualquier negocio en internet evidentemente que no son seguidores no son suscriptores el único marcador que vale la pena medir se llama dólares en tu cuenta bancaria o pesos colombianos o pesos mexicanos yo te recomiendo dólares porque es una moneda más fuerte y evidentemente que vas a poder alcanzar objetivos es más fácil decir quiero alcanzar un millón de dólares que tal vez 20 millones de pesos entonces al ser una moneda más fuerte es más alcanzar una mayor cantidad de dinero pero a lo que voy con esto es de que la cantidad de seguidores no puede ser una métrica que tú midas hay una frase que yo escuché en un seminario de negocio en internet que me impactó bastante que la repito en este momento no alimentes tu ego mejor alimenta a tu familia digo claro él va a decir el dinero porque no hay manera que pues nadie pueda comprobar lo que dice es cierto o no pero el dinero no es lo único claro que es lo más importante en una empresa no el dinero a fin de cuentas pero en una empresa hay diferentes indicadores ahora si tu empresa es un banco por así decir los likes en tu página de facebook de un banco realmente no importan mucho no es tan importante pero si tú eres una empresa digital que se dedica a enseñar cosas digitales negocios digitales emprendimientos digitales cursos digitales en una plataforma digital donde todo el tiempo durante años ha estado anunciando su curso digital y aún así nadie ve sus videos nadie no puede ni comentar porque ha quitado los comentarios no puede hacer no hay likes no hay nada es un indicador de que algo está mal no aunque lo más importante sea el dinero que tiene razón aún así si has impactado a tantas personas por qué a nadie aparentemente le importa ni una reseña ni un comentario bueno ni no sé algo algo de eso nada no hay nada repito y te pido que la escribas si estás en vivo estás viendo en la grabación escribe esta frase no alimentes tu ego mejor alimenta a tu familia como yo decía cuando empecé mi negocio en internet 2004 no existen las redes sociales en este momento existen las redes sociales tú estás empezando en este año tu negocio en internet lo primero que haces evidentemente es inscribirte registrar tu página en las redes sociales crear tu página y de repente te das cuenta que existe algo que se llaman likes me gusta se llaman seguidores y de repente empiezas a polarizar tu visión con algo totalmente diferente y a confundirte no sé si se han dado cuenta pero sigue sin contestar la pregunta no él ha dicho que el dinero es lo que más importa que ok está bien pero esa no era la pregunta la pregunta es ¿por qué a nadie le importa lo que tribu digital tiene que decir en Instagram en Facebook en YouTube en ninguna parte ¿por qué a nadie le importa? esa es la pregunta la pregunta no era ¿qué es más importante el dinero o los seguidores? eso no es la pregunta y sigue sin contestarla ya vi todo el video el video dura 13 minutos en total 13 y en ningún momento responde la pregunta habla de sus mentores habla de cómo sus mentores tienen menos seguidores que él pero son más exitosos la pregunta no tiene nada que ver con eso la pregunta es ¿por qué a nadie le importa lo que tribu digital tiene que decir en ninguna parte del internet a pesar de cambiar vidas de millones de personas? esa es la pregunta ¿no se les hace un poco raro? pero bueno en ningún momento lo dice y creo que eso es todo creo que es como un buen sumario de qué es una estafa cuando te hacen una pregunta y hablas y hablas y hablas y nunca respondes nada de lo que te preguntaron ahora mientras está aquí Alex hablando sobre sus mentores lo cual nadie le importa y nadie le preguntó yo voy a ser el que responda la pregunta de por qué nadie le importa lo que tribu digital tiene que decir la razón simple y sencilla es porque él no ha realmente ayudado a millones de personas como él dice y número dos porque todo el tiempo está mintiendo tanto él como en su curso es por eso que tiene que mentir y decir solo por hoy tiempo limitado este descuento de los ocho mil a noventa y siete todas son mentiras y lo hace porque sabe que su producto por sí solo no es bueno si tu producto es bueno tu servicio es bueno no tienes por qué mentir no es necesario tu producto habla por sí solo pero el de él claramente no y por eso tiene que poner esas palabras esa presión para manipular a las personas para que lo compren lo antes posible esa es la razón por la cual lo hace y esa razón por la cual nadie le importa lo que tiene que decir en ninguna parte ni en Facebook ni en YouTube pero bueno yo les diré cómo sí hacerlo si tú eres un experto en algo digamos piano tocar el piano tú eres un experto en tocar el piano y quieres ayudar a la gente y quieres hacer un curso sobre el piano la mejor manera que tú puedes hacer eso en mi opinión crear un canal de YouTube ayudar a la gente o TikTok o lo que tú quieras no importa hacer contenido que realmente está enfocado ayudar a la gente en este caso a tocar el piano haz eso por uno o dos años crea seguidores crea una comunidad real no comprados como Alex real porque la gente se va a dar cuenta que si sabes de lo que hablas que si sabes lo que haces que si realmente les ayudas y después de eso creas un curso si quieres más detallado más a profundidad lo que sea como para expertos como tú quieras para gente avanzada que te lo compre y así la gente definitivamente se los garantizo van a comprar sus cursos si es lo que quieren hacer pero que sean cursos que realmente ayuden y no tienes que decir por tiempo limitado no tienes que decir con descuento el 90% no tienes que decir nada de eso nada de mentiras porque tus seguidores te van a conocer y van a saber que tú realmente quieres ayudarlos y que van a estar dispuestos ellos a pagar la cantidad que tú estés ofreciendo el curso porque va a valer la pena no nada más llegar de un día para otro y decir sabes que tengo este curso te lo vendo es de tiempo limitado solo por hoy comprarlo ahora oferta no sé son puras estupideces y como siempre me preguntan oye ya sé que este curso no lo debo tomar ¿qué curso sí debo de tomar? les dejaré en la descripción una lista de cursos que para mí son muy buenos son impartidos por profesores profesionistas que realmente saben de lo que hablan ahí no van a ver nada de tiempo limitado de oferta solamente hoy de 90% de descuento nada de esas estupideces nada son solamente cursos bien hechos a precios accesibles impartidos por gente que sabe de lo que habla realmente y con eso hasta aquí los dejo nos vemos en la próxima ¡Gracias!